Como cordobeses manifestamos ideas, nos conectamos con la palabra, creamos encuentros, reivindicamos espacios, identidades, nos apropiamos de lo trascendente, nos diversificamos, sentimos y latimos con ritmo particular. Indagaremos estas aristas de nuestro ámbito cultural a través de la visión de cinco artistas de la música urbana local, que nos contarán su visión sobre el ritmo, la poesía, la calle, los escenarios y el freestyle. Presentado por la Agencia Córdoba Cultura, con acento cordobés, nos acerca este ciclo de entrevistas que no son sino un ejercicio explorativo de nuestras identidades. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio que es con acento cordobés, que se materializa nuevamente entre las paredes de esta sala número 5 del Museo Carafa, un lugar icónico para la cultura de Córdoba y que también sirve de marco para charlar e investigar un poco, indagar y sumergirnos en lo que es Córdoba como ciudad, como cultura y con todas las facetas que tiene y que nos siguen enamorando a aquellos que vivimos acá y a tanta gente que cuando pasa por esta ciudad no vuelve a ser la misma. Mi nombre es Chocolete Bo, a.k.a. David, y los voy a acompañar durante los próximos minutos de charla, así que les pido que se queden ahí, si están en su casa, prepárense un cafecito, porque con el frío que hace me parece que viene muy bien. Me acompaña en este día DJ D en los controles que va a estar musicalizando todo este segmento de charla, de encuentro, y bueno, quiero que recibamos con un gran, gran aplauso al artista que tenemos en nuestro living room. Con nosotros está Weyber. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, David, y a toda la gente de Córdoba Cultura. Bueno, un gustazo estar acá, hermano. Mi nombre es Emilio, me conocen como Weyber en las plazas. Mi nombre artístico es Emilio Sublime. Y bueno, encantado de estar acá. Vos sabés que te veía que saludabas así, ¿no? Y me remite a una forma de gratitud en la cultura india, en la cultura asiática. ¿Cómo construís tu background de MC, de artista? Sé que sos una persona que le gusta leer, sé que sos una persona que le gusta mucho el cine de culto y que se enriquece desde ese lado. ¿Cómo te acercás al hip hop con esa óptica? Alta pregunta, hermano. Sí, bueno, retomando lo anterior, puede ser uno se queda sin palabras también. Quizás por el lugar, el contraste de culturas como que me roba un poco las palabras. Pero bueno, yendo a ese punto, a mi faceta de MC, yo creo que justamente nació con el freestyle. Mi primer acercamiento fue el freestyle. Si bien había escuchado de chico algún que otro ritmo, escuchándolo por arriba, uno tuvo algún que otro acercamiento. Después como que tal o tal camino te termina cruzando de frente y uno se cruza con algo que dice, bueno, vamos a investigar. Y para mí el freestyle fue empezar a interpretar mi primer material creativo que salía de mí. Y empezó siendo, viste, molestándonos con mis amigos, como tirando freestyle entre nosotros. Especie de batallando, por así decir, cargándonos. Y bueno, después pasó a ser algo más amistoso, como colaboración, lo que se dice un cypher. Y del cypher empezó a como atraparme más toda la cuestión de lo que era freestyle. Y yo sin darme cuenta me fui incursionando en sonidos del hip hop. Me gusta mucho la escuela yankee a mí. Tengo cierta filosofía de mantener quizás el culto a los orígenes, como para empezar estudiando los que fueron los originales creadores de un movimiento que, si bien se globalizó y se culturizó en todo el mundo, está bueno aprender de los que lo crearon, de los que son los maestros, de los motivos, de la esencia, de lo que transmite, digamos, en esa escena urbana acá de MC. Y bueno, a mí me llegó, yo me sigo conociendo a mí mismo como artista hasta hoy en día, después de cada letra, después de terminar un beat. Pero yo creo que, volviendo al tema de la literatura, la lectura es algo que a uno le curte mucho, no se le hace aprender, quizás procesar vivencias que tiene a lo largo de la vida cotidiana, pero se la encuentra presentada de otro contexto. Y siento que hay una catarsis muy linda ahí en la lectura. Además, para empezar, yo me considero MC, me considero freestyler, me considero rapero, y me considero escritor, y creo que alguien para ser escritor, está bueno que primero sea lector. Entonces, yo amplío mi campo de recursos literarios, y después sea para tirar un freestyle con vos, para ir a batallar a donde sea, para tirar un cypher con los pibes, para armar una canción, para hacerte un storytelling, para contarte algo, para transmitir un mensaje, que yo, que es lo que pretendo, mi transmisión, uno tiene que tener los medios también. Y, bueno, quizás me notaste también ese gesto, me parece bien la relación que hiciste. Yo no lo llevo más por el lado religioso, aunque si bien hay una influencia por la cultura oriental, aunque, y bueno, por el budismo, pero lo tomo más como el ademán de gratitud, que me genera también estar acá, y esto que me hablas vos de favorecer a que creas que esta cultura, siendo que es difícil agarrar, viste, a los que están siendo protagonistas justamente, y que te puedan decir algo, que formen parte de un cambio, yo siento que, junto con otros pibes, como el Mono Strong, junto con mis hermanos, como Heisen, como Barto, ahora, todos los MCs y freestylers que se fueron criando, por así decir, en la escena, en estos últimos años, han dado como grandes pasos en cuanto a lo que es hacer más complejo todo esto, en cuanto a lo que es agarrar las banderas, digamos, como que nuestra bandera, me parece que es la juventud, y me parece que es un momento en el que la oleada ya es muy notoria, y los cambios se respiran, la gente se anima, están creciendo proyectos nuevos, con los chicos estamos haciendo un disco, para empezar a hacer más tajantes directamente en lo que es esta cultura del hip hop, porque si bien yo creo que el freestyle tiene mucho de hip hop, quizás con la comercialización de las batallas, viste, se va tirando más por el lado que es solo deporte, que es solo, lo cual también respeto mucho y respeto a los pibes que lo hacen y que están viviendo de, hoy en día son freestylers por profesión, respeto un montón, digamos, pero siento que, viste, hay una influencia que hace, ejerce sobre vos, hay cierta presión, y bueno, no a todas las personas les motiva por igual sacar su material desde adentro, no todos tienen el mismo fin, hay mensajes muy distintos, los datos, las transmisiones, bueno, eso. Vos sabés que me quedo pensando en muchas de las cosas que dijiste, y me parece que hay mucho material como para... Sí, para ahondar. Para ahondar, para ahondar. El primero que me llegó tiene que ver con esto de que vos te definís como MC, quizás nosotros esa jerga la cazamos rápido, hay otra gente que seguramente nos está viendo que tiene muy bien claro cuál es el rol del MC, pero hay mucha gente que no. ¿Cómo definirías o qué significa para vos ser un maestro de ceremonias? Digamos, el maestro de ceremonias, alguien lo ve, o sea, escucha, y lo primero que se relaciona es alguien que está presentando simplemente un evento, a lo mejor de smoking, con una cartilla ahí diciendo cómo se va a desarrollar el programa en la noche. Y desde ese concepto, el hip hop lo mutó, lo transformó y lo convirtió en otra cosa. ¿Cómo lo definirías? Y bueno, es cierto que maestro de ceremonias, a mí por lo menos primera, cuando lo escucho me genera como, no sé, alguien vestido de túnica, sacando un pergamino, haciendo como justamente algo con parcimonia, que es como la tranquilidad con la que se hace algo, ¿viste? Y bueno, creo que maestro de ceremonias originalmente son los primeros MCs, son MCs desde los 70 y largo hasta los 90 que se fueron dando ahí. Bueno, obvio que después crecieron, quiero decir, pero como el significado MC fue perdiendo un poco de peso o del significado original que tenía, creo yo. Pero bueno, yo lo veo como alguien que se enfoca en lo suyo, lo elabora con la importancia que requiere, con la calma que requiere. Y bueno, uno tiene sus instrumentos, sus medios, sus vivencias, su forma de transmitir para contarlo, pero tampoco creo que hay, viste, algo muy estricto como para decirte, no, vos sos MC, vos sos MC, solo que, bueno, cuesta tiempo uno procesarlo, adaptarlo, hasta que lo es, es también un proceso. Sí, vos sabés que lo pregunto justamente porque creo que mucha gente dentro del movimiento, y después vamos a hablar de esto, que se hizo en algunas facetas, un poco tribal, como muy de puertas para adentro, muy hermético. Hubo gente que como que se decía, no, vos sos MC, vos no sos MC. Entonces como que hubo un movimiento, digamos, de reacción que muchos sabían decir, yo no soy rapero, yo rapeo, pero no soy rapero. Claro. Como una cosa de, una reacción a esa escuela más hermética. Sí, lo noto una banda, es cierto, es cierto, y mucho en el ambiente del freestyle, que es quizá el primer acercamiento a lo que estás haciendo ahí, que es rapear. Y digamos, yo no creo que cada persona que va a una compi rapea, rapea, pero sí te das cuenta cuando alguien lo rapea, cuando está hablando, haciendo lo suyo, es un payador, digamos. Y bueno, para mí no hay que apuntar con el dedo de decir como vos no sos y vos sí, sino que es cuestión de que cada uno realmente le nazca lo que está haciendo, que tenga esos motivos de decir, no hay uno en especial, ¿no? Pero que sea impulsado por algo cristalino que te nazca o que sea como tu mensaje, tu transmisión. Es como conectar mucho con uno mismo, me parece. Y que eso tiene también, tanto en el freestyle como en la hora de escribir, tiene ese componente de intimidad y de cómo vos reversionas el universo interior y lo que te rodea. Creo que el hip hop lo ha sabido explotar, lo ha sabido transformar y decir las cosas de una manera muy, muy variada, que por eso captura tanto. Para vos, en este momento que está pasando, la música sobre todo, la música, el aspecto musical no solamente del freestyle, sino más el netamente musical. Sentís que ha cambiado el hip hop en el sentido de que ya no necesita dar un mensaje. O sea que antes se hablaba mucho de transformación, de cambio, de cultivarse internamente. Ahora creo que se ha perdido un poco ese compromiso. ¿Sentís que es así o es una percepción equivocada la mía? Sí, alta pregunta, hermano. Me parece que sí fue cambiando en torno a la comercialización. Que si bien hoy en día América Latina llega un poco más tarde, aunque están claros los estereotipos que se van formando y la gente que toma posición en hacer tal tipo de música. Este sonido está sonando, está gustando mucho el trap, está gustando mucho tal tipo de beat, una influencia, no sé, griseldiana por acá. Gente que le rinde culto a lo que es la low life, digamos. Me parece que se va perdiendo un poco quizás el hecho de que cada persona que se suma al movimiento tiene un mensaje para dar y se mantiene comprometido con algo que quiere transmitir. Porque creo que también hay mucha estética, mucha musicalidad sin un gran mensaje de fondo, lo cual tampoco creo que esté mal porque, viste, volviendo a lo que decíamos de ese mundo introspectivo que tiene cada uno a la hora de playar, es un poco eso. A veces son autobiografías, las discografías de raperos y yo creo que en sus propios pensamientos personales tienen como ese hambre de cambio, de realmente ser como algo que haga florecer otras semillas, que me parece que es algo clave. Me parece que tener un mensaje que hace que todo esto tenga una razón, ¿no? Es como, me parece que es algo que se puede retomar. Si bien hay un cambio bastante estricto y hay distintas escuelas que son más, viste, a lo combativo, como decirte Chile, como decirte portavoz o como fue cancerbero en Venezuela. Los voltearon en Cuba. Y es como que, claro, sí, una banda de raperos, pero yo creo que sí se pierde un poco eso, pero los que realmente tienen un amor por el movimiento ya tan del día a día y que pretenden crecer a la par de él, creo que tienen que saber que tenemos que fomentar los cambios constantemente porque una persona que no cambia es una persona que... Se rompe. Claro, se rompe y que te atropellan otras cosas. O sea, el tiempo evoluciona, como dijo Peyka en 1 barra, el tiempo evoluciona y al que no, no lo perdona. Y me parece que es muy así y nosotros tenemos que fomentar también los cambios. Los cambios son evolución también. Creo que el hip hop siempre ha sido como una herramienta de transformación y la punta de lanza, sobre todo en la juventud, digamos en la cultura post-rock and roll, por decirlo así, ¿no? Sí. En esto del post-rock. El hip hop vino como a reemplazar y también a visibilizar temas bastante ásperos que a muchos entornos les cuesta lograr debatir con su altura todavía. Y en ese sentido creo que el hip hop tiene mucho que ver. Hablando de... Hablando en sí, hablando de palabras, hablando de visibilizar, de universo interno, la verdad que tengo muchísimas ganas de escuchar algo todo, algunas barras todas, escritas. Así que cuando quieras, dale mecha. Sabemos que tenemos a 10 de 10 en los platos. Se ha creado, hermano. Me pinta. Me pinta no anda. Vamos a arrancar con una sesión en directo acá, en Conacento Cordobés, de Weiber, rapeándose sus rimas y trayéndonos lo más reciente. Así que, bro, ahora el micro es tuyo. Quería decirles que, bueno, por favor, los invitamos a suscribirse al canal de Córdoba Cultura, a formar parte de este circuito de encuentros, que es Conacento Cordobés, y aparte de todas las otras propuestas que hay dentro de YouTube. Así que voy a hacerla de YouTuber, suscríbanse, activen la campanita, y seguimos con Weiber, que está en línea para soltarse sus barras. Guau, esto salía a ser un drame, pero vamos a probar sobre los drame. El universo es una perversa inmensidad hecha de ausencia, aunque la energía invita a lo humano a creer que rincones que alojan esencia, sentido de pertenencia por la efervescencia, mantener el silencio y una hazaña es signo de nobleza, como gritar tus vergüenzas. Vino del olvido o licor del recuerdo, deidades sensoriales son polizones en cuerpos, frío antes que tibio, un loop semi-sempiterno, cabecean pupos para subir y la vida no tira ni un centro. Engaño el tiempo sobornando a los cronómetros, mendigo miradas de un par de segundos a ojos que me servirán como féretro. El odio que predican es un buen parámetro, para medir lo efímero que son en mi perímetro. Suavemente me exaspero hacia lo áspero, saber que te lo voy a dar no te impide pedírmelo, parece que no voy a amar hasta sentirme mísero, un día más que me despierto en la cama sin cámara. Revisemos los hábitos que llevan al hartazgo, habito pieles de plástico y cascarones blandos, parece que caer abajo fue lo que me atrajo. Mísero remisero, no conoce los atajos, y eso puede ser conveniente para el que busca fajos, pero acá no hay ni un céntimo en proporción al trabajo. Sentimos tanto y decimos tampoco que pensar y existir equivale a ser un auténtico renacuajo. Antítesis de evolución se dice sociedad, intentos de Michael Jackson dando pasos hacia atrás, caminatas lunares por astronautas olvidados, paradojas andantes haciendo planes pa'l pasado, saltos temporales de momentos sin marcos, los portales están en los ojos de los cuadros, claustrofóbico y sensual espacio en blanco, las enseñanzas de la vida no distinguen entre claustros. Afrodita padeciendo un mal de amores, regando mi cabeza con libros, escribo flores, la inteligencia tiene una dócil fobia al cole y las historias son más rápidas que los historiadores. Leo tus sueños en las crónicas del ángel gris, en ninguna historia bonita serás feliz, farsantes atesorarían la verdad en mí, la vida misma es una cesaría pa' morir. Check, 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 check. Muchas gracias. Muy bien en la casa. Gracias, brother. Gracias por esas barras. Hay mucho contenido y mucha filosofía. O sea, quiero hacer un micro análisis. Hay como mucho contenido, mucha filosofía de repensarse, de repensar las relaciones de uno mismo y sobre todo el factor del tiempo, que es una cosa que está presente en la vida de cada uno. ¿Cómo lidiamos con esos márgenes? ¿Cómo lidiamos con lo inmediato, con lo que tiene su proceso? Y también hay otra cosa. Agarraste, sacaste el fondo, leíste las barras, nadie se escandaliza. Porque también un poco eso de ser MC es así. Mira, che, brother, escribí esto. A ver si te puedo rapir unas cosas. Sí, agarrás el teléfono, lo chequeás. Y lo pula, uno lo practica, lo interioriza. Exactamente, lo interioriza y lo comparte. Entonces me pareció un gesto súper informal, porque también tranquilamente podías verla súper traído, súper memorizadas, que seguramente tenés varios temas por ahí. Pero bueno, eso también le quita la frescura que tiene el hip hop y que tiene el freestyle. Bro, hablábamos fuera de cámara de que estás preparando un material. Sí, hermano. ¿Esto es parte de eso que se viene? No, esto es parte de lo que es un trabajo con mi amigo Nonet. Quiero mandar ahí un shout-out para Nonet Flava. Después, si quieren buscar en YouTube, es un amigo beatmaker. Y bueno, eso es un drumless, viste, como decías, más filosófico, así más universal. Y era una vaina pensada más para rapiarla lento, pero me gustó también practicarla sobre el beat, como que se prestaba para unas aceleraciones. Así que muchas gracias por el espacio. Y bueno, ya que me mencionas lo del disco, sí, quiero que quede ahí muy en claro para toda la gente de CBA y de afuera, de donde sea, todos los amantes y las amantes del hip hop, que está en camino un disco que se llama Digging the Knowledge, que se llama, bueno, cargando el conocimiento, toda la cultura del digging, que se trata de buscar samples, viste, es más propio. Artesanal, digamos. ¿Cómo? Una cosa como muy artesanal de buscar samples de discos. Es la palabra. Cortar, instrumentar. Exacto. Y así que, bueno, Digging the Knowledge, 31 de octubre, está la fecha, y es el disco de mi hermano Lian, Lian MDC, pero bueno, salimos varios de la banda, y es el primer proyecto en grupo, es como nuestra inserción oficial, por así decirte, al mundo del hip hop, al punto de dejarlo materializado, porque yo siento que todos los pibes que somos parte del proyecto, y muchos otros más, tenemos un amor al hip hop enorme, pero hasta que uno puede realmente empezar a materializar sus proyectos, pasan muchos procesos y pasan mucho tiempo, entonces lleva su laburo, pero como dije alguna vez... Una suma de voluntades. Olvídate. Exacto. ¿Y cómo es el nombre de tu crew? MDC, Mentes Distintas Crew. Mentes Distintas Crew. Sí, el fundador fue Iván Rivero, quiero aprovechar y, bueno, mandar todo mi amor para mis MDC, que descansen pa' Ivancito, como siempre. Y, bueno, ya estarán saliendo, hay un par de tributos, están juntando los pibes los materiales para hacer un mural en Arguello, así que, bueno. Conexión. Conexión con esto tan tribal, con esto tan familiar que tiene el hip hop también, ¿no? Porque con la gente que vota Burás, ya hay una hermandad con los pibes, con las pibas, con Truvis desde otro lugar, gente que no está, gente que se honra, con la música que sacás, con un graffiti en el barrio, donde siempre te juntás, una manera también de evocar eso, eso que en cierta forma también remite a lo ancestral. Y el hip hop tiene mucho de eso, de tribu, tiene mucho de eso de clan, tiene mucho de eso de códigos particulares. Es así el diálogo que tenés con tus brothers en la crew, digamos, se pasan libros, se pasan películas, de ahí se van nutriendo, exactamente así, yo creo que, si bien me empezó a pasar hace poco, creo que también se trata del crecimiento personal de cada uno, está muy mortal poder compartir esas cosas que te interpelan como ser humano, digamos, con tus seres cercanos, y con los pibes nos movemos así, si a mí un disco me huele a la cabeza, yo se los paso, si tengo un libro que siento que me cambió la vida, literalmente se los paso, quiero aprovechar y mandar un abrazo a mi hermano Simon, Simon Aria, con quien intercambiamos conocimiento, intercambiamos libros, le decimos frases y barras que nos motivan a nosotros mismos, y esto dicen, bueno, mirá, acá escribimos, juntamos una letra, sale un feed, y es conexión mutua, pura, digamos, hay mucha interacción recíproca entre lo que cada uno aporta y se lleva constantemente, y creo que hay mucho conocimiento en el aire, hay mucha data, hay muchas opciones para expandirnos, creo que culturizarse es una de las, lamentablemente, es casi un privilegio hoy en día, si bien la cultura está volcada a un punto en el que tenemos acceso incluso por el celular, creo que, no sé, no todos tienen la oportunidad ni el tiempo en su día a día de ponerse a sentar y leer un libro, o de ver una película, disfrutarlo y compartirlo con su gente, así que, la verdad que estoy muy agradecido por eso, y bueno, sigo creciendo día a día, intentando que mis hermanos crezcan, intentando influir en una buena forma, cada uno agarrando su parte. Esto de ir descargando conocimiento, me remite mucho que es una búsqueda individual, pero también del colectivo, de las artistas con las que trabajas. Totalmente. Me encantaría que nos regales unas últimas barras, puede ser de freestyle, una barra de freestyle, si querés hacer freestyle, o si querés rapper algo, tenemos muy pocos minutos por adelante, así que... Dale, me pinta un freestyle, ya que les mostré unas barritas ahí. Dale, dale, mostré la otra faceta de freestyler, DJ DJ está en los controles, gracias por estar ahí, brother, musicalizando todo este segmento. Muchas gracias. Segunda entrada y sesión de freestyle en vivo, en este living room de, con acento cordobés, Wailing. Déjalo entrar, pero deja que salga, hablo de esa energía que cabalga en la instrumental, caminando entre algas, se trata de arañar al alma, nosotros no vamos a desbaratar tu calma, mejor que saques eso ancestral, en la base nace eso que es intangible, es un freestyle sobre pistas, quiero ser más libre, quiero acercarme, siento que muchas cosas se enferman por dentro, vamos a ponerlo arriba de un sample, porque somos enfermos instrumentales, teniendo quizás los instrumentos adecuados pa' adecuarse, sé lo que sale, es como cuarzo, estamos escupiendo arte en este cuarto, porque así es como de mi boca sale lo que yo calcino, hay dos caminos, un cuadro, también un contenido cristalino, conexión de seres humanos sobre ritmos, están siguiendo ese circuito, por amor a lo que es interno y muerte a ese circo, esto es arte bendito, arte bendito, muchas gracias hermano, chequeado, chequeado guacho. Un abrazo para el web, por favor. Gracias bro, muchas gracias. Estamos charlando un minutito más, quiero preguntarte un par de cosas, esto es cuarzo, me quedó esa frase, esto es cuarzo, y sabemos que hacer arte, es pasar por procesos similares a los minerales, y vos empezás en un estado, y terminás en uno muy distinto, porque todo eso, todo eso te va transformando. Sabes que la palabra que tomaste, me huele a la cabeza hermano, porque siento que, no fue la más notoria, pero el hecho de que te haya llamado la atención, me hace destapar un camino que vengo pensando, y leyendo hace mucho tiempo, que lo aprendí gracias a Cortázar, que es una materia que no conozco mucho, pero es la, la rapdomancia, que se trata de ser humanos, que viste, tienen como una especie de habilidad, para incluir minerales, capacidad transensorial, y bueno, yo siento que hay una especie de rapdomancia lirical, de hecho tengo escrito, a veces escribo nombres de futuros proyectos, y escribo algo que se llamaría, rapdomancia, que siento que es algo que se atrae, y esto es muy vinculado al freestyle, y para toda persona que quiera tirar freestyle, yo le aconsejo que, que simplemente no piense, que se deje llevar en el momento, hay algo, hay una energía que te pide que largues algo, y se va armando solo, con las herramientas que vos tenés, se atraen las palabras, y siento que se practica obviamente, no es que todos pueden, mágicamente decir, bueno ahora de un día para el otro, sos una masa, se practica, pero siento que hay muchas cosas que llaman, impulsos sobre la pista, que se pueden sacar, se pueden pulir, y hacerlo muy llevadero, muy del día a día, muy natural, muy freestyle digamos. Bueno hermano, mira, ya creo que viste el mensaje, un mensaje claro, así que simplemente de parte de Conacento Cordobés, queremos darte las gracias por haberte llegado acá, desearte que sigas construyendo, que sigas haciendo música, que siga en esta búsqueda, y me parecía muy interesante esta charla, que ha sido quizá un poco críptica, un poco hermética, para los que están del otro lado, pero bueno, así es también cuando uno se va metiendo, en esas cavernas del conocimiento, que uno se va presentando entre los ojos de uno, cuando va avanzando, así que bueno, despedimos con un aplauso grande a Weber, gracias hermano por estar acá, aplauso para usted hermano, muchas gracias. Soy Chocolate Boy, a.k.a. David y bueno, nos vemos en la próxima entrega de Conacento Cordobés, aquí en el Museo Carafa, gracias por estar del otro lado. ¿Qué onda gente? Los quiero invitar a que se suscriban a las redes sociales de la Agencia Córdoba Cultura, que es toda la gente que hizo posible esto, y nada, aprovechen, vean ahí en sus redes, el contenido de otros artistas, es sobre cultura, así que es muy diverso, digamos, desde folclore hasta rap, y bueno, cállense en vistas.